Lo más importante en este proceso es generar los espacios para la concientización y lo podemos hacer el maestro en el aula, los músicos desde su expresión musical y Eremu se suma a ese ejército y a esas propuestas emancipadoras. Entonces en ese sentido nuestra propuesta va hacia allá, hacia crear espacios y aportar espacios para generar conciencias en los colectivos y esa conciencia por supuesto a la par de este proceso de transformación. Entonces el mensaje es como ir en una batalla frente a los viejos valores y estar cambiándolos por los nuevos valores. Es decir, es el ser humano en el centro de todo esto y su expresión, su palabra, su idea, su sensibilidad. A eso apostamos en este proceso de construcción. A eso apostamos en este proceso de construcción. Indio que llevas aire, fuego, agua y tierra Indio que llevas aire, fuego, agua y tierra Sin tus huellas eternas que viene la existencia Con la visión infinita de estos mundos Con la visión infinita de estos mundos Con la semilla del canto nacen los tuyos Humo, maraca, churuata, danza, ritual Humo, maraca, churuata, danza, ritual Se oye el grito del ancesto en el rugir del jaguar La luna lo va contando en su trajinar La luna lo va contando en su trajinar Y un niño amamantado se entrega a soñar Con que sueña el indio de nuestra tierra Con que sueña el indio de nuestra tierra Más con las estrellas, menos con la miseria El sueño indio es el resultado hermoso De una experiencia que obtuvimos Con una comunidad indígena del pueblo Wotuja Anteriormente llamado Los Piaroas Una experiencia mágica Como yo la denomino Porque la escena fue en un chinchorro En una madrugada Después de haber tenido una jornada muy intensa Ver cuál era la expectativa del indígena Que no se parece a la de nosotros Aunque hay un proceso de transculturación Ellos siempre siguen soñando con las estrellas Y siempre siguen soñando Con que esas estrellas los quitarán Del camino de la miseria Con que sueña el indio de nuestra tierra Con que sueña el indio de nuestra tierra Más con las estrellas, menos con la miseria Como maracachuruata, danza rituá Como maracachuruata, danza rituá Adiós Adiós Gracias por ver el video.